en tanto detalle porque la autoridad que debe entrar, solo recordar que nosotros lo único que tenemos son cifras, lo único que hacemos es decir, oye, independientemente que sean o no sean las que tú tienes, simplemente te digo la tendencia que tiene y esto es en cierta manera, pues es alarmante, ¿no? ¿Por qué? Porque si traíamos aquí un promedio 18 del año pasado y ahorita empezamos a brincar a 19, digo perdón, a 29 y a 35, pues imagínate que sí debe de ser una llamada de atención, porque de atrás de todo esto debe de haber algo, pero ese algo tendrá que investigarlo el responsable de esta área, que en este caso sería la Procuraduría General de la República. Por lo mismo de que los homicidios están relacionados con delitos contra la salud. Ellos tendrán que decir, o también igual alguna vez cuando dicen que nosotros no damos las cifras correctas, pues entonces que las den ellos, ¿no? Y que nos digan exactamente cómo viene la situación. Con el tema no más general, como te dije, entramos en un tema así, no más general, edades de lo que se tienen y lugares donde se localizaron. Es una responsabilidad también de la Secretaría de Salud, es una responsabilidad de la parte municipal de empezar a levantar información, es una responsabilidad de las colonias, los colonos de empezar a dar información que nos permita precisamente saber a qué grados está llegando ya la problemática. Son deducciones que se hacen, son números matemáticos que se tienen, en este caso son de lo que ustedes nos hacen favor de informarnos, los datos que vamos teniendo y los vamos concentrando en puntos específicos. No tenemos todavía un proyecto, un programa grande y yo creo que ahí es donde tiene que apostarle mucho la autoridad municipal, en lo que hemos dicho, que falta inteligencia.